Bueno chicos, he decidido hacer un vlog después de no haber podido grabar vídeo con BMX Vamos a hacer un vlog en el Estadio San Mames a ver qué tal va el día Ya estamos en el Estadio San Mames Y están en sus videos A ver si es solo, te graban tu vida al año ¿Qué tienes que irnos? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que irnos? ¿Qué tienes que irnos? ¿Estás grabando? Si está grabandola ¡Gracias! 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 ¡Vamos para鏡as, va! ¡Vamos para鏡as! ¡Vamos, chacá! Gracias. Gracias. Está bien. Esta 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 bien. Están criticando a mí, nadie me supera. Estoy haciendo lo que esta puta quisiera. Traba en el bar, ahora mi labio en mi cartera Lleva diez años, pero no sé pegar No quiero y me meto en el trap 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 ¡Suscríbete!